¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! En este momento estamos haciendo una actividad de entrega de los libros bicentenarios, en la cual se han hecho varias presentaciones, así como los actos culturales, apoyado por cada una de las instituciones que se les fue invitada, correspondiente a este día. Sin embargo, recibiendo el lineamiento de la zona educativa estadal por la profesora Gisela Cañizales, nos encontramos en esta labor, en la que fue mandado por esta revolución que nosotros siempre hemos venido apoyando, conjuntamente con nuestro comandante Hugo Chávez Ríaz, en la cual se va a hacer entrega a todos los años de los libros bicentenarios. Este es un logro más que hoy contribuye el proceso de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Es una herramienta, es un instrumento, la cual todo estudiante debe preservar. Se mantendrá la lectura de por medio, eso que se ha venido perdiendo y que hoy nuestro comandante ha pensado que se tiene que rescatar lo que es la lectura, el análisis, para así tener una opinión propia y así tener una educación adecuada. Y que esa contribución no viene nada más del docente ni del estudiante, sino que viene encabezado de un pensamiento como es nuestro libertador, Simón Bolívar. Para la boca del pobre que come con amargura. Para que nos sirve para todo, para lo que nos dieron, artística, matemática, porque a veces las mamás nos dieron plata para comprar y se lo dieron, para los personales que no tenían. Y ese es gracias a Kieta. A mi comandante, chao. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina.